Nuestro amor fue un sentimiento que el tiempo borró Que el tiempo borró Nuestro amor fue como un sueño que no se cumplió Nuestro amor fue como un sueño que no se cumplió Y así fue lo de nosotros, un encuentro como otro Con mirada, flechazos y amor de paso Nuestro amor